Durante los himnos, muy emotivo, abrazado todos los peruanos en la... ...con Farfán y Carrillo y dejar a Raúl Ruiz Díaz de punta. Uruguayo vamos a jugar. Ha pitado Andrés Cuña. Incomodar un poco la salida, Ramos la mueve bien para Advínculo, Advínculo al medio para Cueva, el que la pide Flores, sin embargo intermedio de Bejarano trata de ganar la dividida Cueva, sin embargo aparece también Jefferson Farfán. La tiene Farfán, iba Jefferson para pasar, espera el movimiento del Cueva, buena pelota, pelota en el área, buena magia, con el primero. La víncula para Carrillo, Carrillo de nuevo para el vínculo, hermano, mira pared y pasó al vínculo, pero un buen centro. Va a buscar a Farfán, la marca, sin embargo venía de parte de Guayar, sale Guayar, la mueve para Campos, el árbitro indiría, espera Ruiz Díaz, el centro, el centro, el centro. Nadie la fue a buscar, ni Ruiz Díaz, ni Jefferson, la podían preparar con Carrillo, sin embargo le guía a Guayar, le va a dar Christian Cueva, el centro de Cueva. La falta de ese Álvarez en el medio sector de la cancha, me parece que el mudo Rodríguez va a tener que anticipar muchas pelotas. Esta Cueva interrumpe Martins, recupera Flores, vuelve Cueva, quita rápido Perú con Aquino, la chica de Castro y comienza a desplegarse en ataque a Bolivia para la contra con Marcelo Martins. La corte es contra dos peruanos, Trauto y Rodríguez, sin falta, sin falta, la cuida Martins, busca el tiro de esquina. Se entra a la Farfán, le entrega a Ruiz Díaz para Cueva, Cueva para el vínculo, el vínculo para Ruiz Díaz. De cabeza, restos Castro, atrás, el equipo boliviano con Valverde, el pelotazo largo, sale Cácerá con Alberto Rodríguez. Presiona a Bolivia por momentos, alterna la zona de presión, a ver si le presionar Centeno, obligado a tirarla por el costado. Advíncula va a defender la pelota aérea, le dejó la banda a Trauco, y va Jefferson, y espera Flores, y va Jefferson, y va Jefferson, Flores con Jefferson, Flores con Jefferson. La pelota para Ruiz Díaz, Ruiz Díaz en el área, Ruiz Díaz para tirar el centro, el centro llega Jefferson, llega Jefferson, llega Jefferson. Pasó Sagredo, la tiene Campos, la pelota al fondo, abajo viene el arquero Cácerá, la marca es de Ramos, la tiene Álvarez, Álvarez el remate, se desvió la pelota en Ramos, apuesta la contra. Queda Parfán para la contra, volvió Ruiz Díaz a la zona, los demás tienen marca, tiene que salir ahí Ruiz Díaz. Bejarano, Bejarano para Yasmany Campos, la marca de Trauco. Si pasa Cristian, puede ser, la cuida bien Cuevas, se viene Perú, pinta bien, y viene el balón para Jefferson. Había picado Jefferson para esperar el pase de Cúlva, tiene Yasmany Campos, buena pausa de Yasmany, falta de Aquino. Tiro libre, el zurdo, Yasmany Campos, le dio Yasmany Campos, defendió bien Perú en la pelota detenida. Y ahora se viene Bolivia con Marcelo Moreno, otra vez para Zagredo. En el fondo bien Rodríguez, Cueva, Laco Boliviano, Yasmany Campos, la marca de Flores, también llega Farfán. El árbitro indica que es Cueva, la pausa de Advíncula, Advíncula para Aquino, ya acomodó su bloque. El equipo boliviano aquí, Perú, comenzó mejor, el equipo peruano fueron mejores, los primeros 10. Valdez, Raldes, la recibe Cueva, la tiene Cueva, Cueva, Cueva para Farfán, Farfán va a tirar, no lo dejaron tirar, ahí Jefferson. Cinco minutos, la maneja mejor Bolivia, Raldes que sale, sin embargo se equivoca el Centrán, Víncula para pasarlo, sigue Zagredo, también llega Centeno, Advíncula, llega Centeno, falta indica el de Perú. Le va a dar Christian Cueva, el centro de juego, buen centro, la pelota que queda por ahí. Aquí la tiene que ganar Aquino, no pudo Aquino, Álvarez, Ramos, Ruiz Díaz y va Carrillo, sigue Carrillo para buscar el espacio, sigue Carrillo, pasó Carrillo para tirar el centro, tiene cara Carrillo que ejecute en el área Rodríguez, buen centro, buen centro para Rodríguez, defendió bien Bolivia, para darle, lo bloquearon, era Valverde, le quedó mansita al arquero, Ruiz Díaz y pasó Carrillo para el gol y está Carrillo, ya está en répa de primer, está Carrillo. Entendido bien Bolivia, ahora Trauco para pasar, Trauco con espacio, Trauco, buen centro, buen centro, otra vez, defienza la Advíncula, va Carrillo, Carrillo al área, no la encontró, Ruiz Díaz, no ha recibido, barrera y baja, le va a dar 10 personas, Farfán, en 35 minutos le dio Farfán, pegó en el número, ahora tiene que hacer la pausa, se suma Flores, Flores para colar, se la tiene el Oreja, el Oreja, Alberto Rodríguez, Trauco que espera, sale Rodríguez con Trauco, va el equipo peruano, y va Jefferson para pasar, y va Jefferson, y va Jefferson, lo bloquearon, lo aguantaron bien, la saca Valverde, Advíncula, trata de cambiar de sector Perú, Trauco prefiere la pausa para Cuevas, sigue tocando Perú, la tiene Cuevas, se suma Flores, la pelota para Carrillo, Carrillo, le va a dar Cuevas, el centro de Cuevas, el centro pasado, muy cerrado, cómodo para el arquero Lampe, que saca para la presencia de Castro, Trauco, Trauco por abajo para Cuevas, Cuevas de nuevo para Trauco, que bien la armaron, el centro, aquí está, Álvarez, Aquino que trata de interceptar, también llega Rodríguez, quitó Perú, con falta, indica el árbol, con falta, para Álvarez, primero Ramos, Advíncula que cubre, Advíncula que sale, falta, por el otro lado, espera Carrillo primero, Cueva, Cueva para Farfán, aquí va Farfán a buscarla, va Carrillo, eso es la pausa, sigue Carrillo, volvió a pasar, sigue Carrillo, aquí va a tirar el centro, va Carrillo, el centro, Guayar, por el costado se muestra Zagredo, va a llegar Advíncula para taparlo, el centro por abajo, de Guay Flores, ha pitado Andrés Cuña, ya se juega en Movistar Deportes, el segundo tiempo, Boliviano con Descarano, la pelota para Yasmán y Campos, Trauco, Farfán, y va Farfán para pasar, y pasó Jefferson, y se viene Jefferson, y se viene Jefferson, lo sigue Ramos, Álvarez, tiene que retornar Perú, el centro, ha cerrado, y va de nuevo Carrillo, por el medio está Flores, la pausa de Carrillo, le espera Ruy Díaz, Bolivia, juega el centro de Pueva, para que la peinen, ay que mano sacó el arqueo, Martins pasó, Campos para darle, Campos, la pelota ven el palo, se ha salvado, se lo Martins, otra vez para Yasmán y Campos, la marca de Flores, la mueve, bandera, 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 Carrillo, Queño, la hizo Carrillo, el centro, si pasa verabuena Ramón, Flores, para darle, Flores, para darle, Gol, 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 Gol Gol, 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 peruano, Le da la oreja, casi la medialuna Y el oreja ahí, no te perdona Con ese tiempo, para parar la pelota El centro de Sagrado Peligroso, la sacó Alberto Rodríguez Espera Lieferson para la pared Primero va a participar Cuevas, se suma a Trauco Cuevas, Cuevas, Cuevas ¡Gol! 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 La tiene Perú Atrás de la fondo, Alberto Rodríguez Para recibir, aquí la tiene Alberto Rodríguez, va a pasar y sigue Carrillo Y va Carrillo El día que termine bien Ramón, el jugón, Carrillo La pelota Para el Víncula, le sobra Para recibir, Cristiano Carrillo Y otra vez va a participar Andrés Llega el área de espera Rubías, el área de espera Rubías Es el centro El rechazado con este, el centro Rodríguez la tiene que sacar Le va a venir el remate El remate Lampe A ver cómo sale Lampe Lampe, tira de esquina Otra vez para Farfán Ramos Atrás espera Carlos Cáceda Dado con Flores Que pasó Y recién comienza a aparecer Carrillo Para seguirlo El centro La pelota en el área Ramos Campos Campos Para ponerla Tiene que salir Cáceda Cáceda Quedó a mitad de camino Gol boliviano Gol boliviano El arquero quedó a mitad de camino Y la definición de Álvarez Por arriba Ya no pudo salvar Alberto Rodríguez Descuenta Bolivia Le pone algo de sufrimiento al partido Y va Perú Y se viene Flores En el área Espera Cueve En el área Espera Cueve El centro Controlo Lampe Ahora terminamos De repente No sufriendo Espero que no Y que Perú tenga la posición de pelota Y que Perú tenga la posición de pelota Dejarano para Álvarez Cubre Rodríguez Arco Antes el árbitro señalaba una falta Farfán que la buscaba Guayar Trata de quitar Perú Por el medio Se muestra Carrillo El balón para Carrillo Carrillo para Peña 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 arriba Farfán Farfán para Larre Farfán Farfán para Cueva Aquí puede estar Cueva Lo bloqueó A la cancha Paolo Hurtado Por Cristian Cueva A jugar de lo mismo Por el centro Rodríguez Hasta esa zona Fue Rodríguez Y la recupera Y se viene Perú El remano Para Carrillo Espera Jefferson Espera Jefferson En el centro Aquí está Aquí está Si la deja pasar Llega Beloresta Se lamenta Jefferson Bien con Trauco Trauco para Peña La pide Paolo Hurtado La pausa de Peña Aquí encontrar la presencia De Álvarez Rodríguez A medias Martins Que la va a buscar Ramos Que cubre Cáceda para Farfán Comienza a picar Paolo Hurtado La va a buscar Paolo Hurtado Cubre Raldes Y le va a dar Yasmany Campos En el centro De Yasmany Campos Defiende bien Perú En la pelota parada Raldes La tiene Raldes Sin falta Para el equipo peruano La agarre El arquero nacional Ya marcaron Cuanto más Pero lo veo todavía Todavía El pelotazo Para buscar a Martins La pelota arriba El cabezazo No hay que dejarle Ganados Ha pitado Andrés Cuña Nada